también regresamos con un vídeo de invocaciones como siempre no puede faltar cada evento tratamos de hacer algo aquí tenemos varias monedas y en él en el evento pues hay más o menos nos está nomás lo pasamos pero si se ponen a ver aquí estamos entre los mil la recompensa no es tan buena pero pues bueno no es mejor que el de los de mil todavía no estamos lo suficientemente fuertes para poder hacer para llegar a top 100 top 100 ya garras materiales de ascensión importantes pero por lo tanto no se puede no importa no sé en realidad no hicimos muchos esfuerzos para lograr esto como un ejemplo y les vamos a mostrar aquí este es el equipo que tenía el equipo que me llevé la razón por la que me llevé Kirill y Finley ya sé que se contrarrezan pero Kirill se dispara igual que el Finley y les da tiempo más que nada para que cuando vayas a terminar cuando termines el daño del enemigo lo este lo hagas con la vida subida por lo tanto pues ahí vamos a ver cómo nos quedamos estos ya nomás los pasé por pasarlos y este pues no fue muy bien bueno todavía no se acaba pero ahí vamos a ver vamos ahora sí con las invocaciones aquí tenemos 10 invocaciones pero no sé si queremos hacer otras 10 lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que pues ya hemos hecho muchos de todos los trucos hemos tratado de invocar las dos tropas las tropas de esas y esto lo estamos guardando para 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 el día de halloween yeah y también estamos guardando muchas gemas para halloween pues vamos a ver aquí vamos a ir vamos a ir el de las cuatro estrellas salió una de cuatro estrellas y nos tiramos los los héroes de todas maneras necesitamos subir las tropas así que vamos con estas bien teníamos 14 monedas de tropas como han salido no sé si se han dado cuenta que últimamente han estado dando un chingo de emblemas en todo yo pienso que eso se debe bueno voy a hacer un vídeo de eso yo solamente mi opinión pero creo que es por eso pero ahorita vamos a sacar la tropa de cuatro para tirarnos al a los héroes y nos salen qué héroe queremos de los de este evento la verdad no me gusta ninguno ya tengo que perucitar roja no pienso bueno no salió nada vamos acá de estos héroes yo pienso que ningún héroe vale la pena más que el gato con botas y hansel hansel es muy bueno porque es rápido de hecho es el único héroe rápido de este evento este gato con botas es muy bueno me gusta porque se combina muy bien con la reina y yo tengo la reina me gustaría sacar el gato con botas a pesar de que es la velocidad promedio no importa les digo también puede combinar con caperucita roja y con freya pero igual vamos a ver lo que vamos a hacer es vamos a seguir seguir con las invocaciones estas de sacar las tropas tropa de dos ahí están y héroe de uno no ya no salió vamos tropa tropa ahí grabó una tropa de tres si te sale una de dos no tropa de dos y un héroe de tres eso es bueno ahora sí vamos a tirarnos acá tenemos 10 invocaciones de monedas y no salió un héroe vamos a parar pero si no nos sale ningún héroe vamos a tirar tal vez que tiramos otros 10 nomás por tirarlos y vamos a ver qué sucede ok no salió otra cosa que deberíamos de ver es la posibilidad los héroes legendarios de este evento son 1 por ciento por lo tanto es más probable que te salga un héroe legendario clásico al legendario de evento ok vamos a ver aquí vamos a ver qué sucede aquí vamos a ver qué sucede aquí no salió como les decía un legendario clásico lo más probable sartana es muy buena noroclásica yo tengo la de disfraz igual que podemos hacer ya no salió de hecho no salió ningún héroe de evento lo que vamos a hacer ahora vamos a tirar si vamos a tirar otros 10 pero vamos a irnos con los rusos los rusos han fallado últimamente pero casi no fallan vamos a ver qué tenemos aquí ok gato con botas es lo que queremos gato gato vamos gato gato chingas a tu madre vamos gato gato y salió rojo pero pronto chinga tu madre no ha salido ninguno de evento ni siquiera ya salió uno de tres ya no salió nada bueno los dejo con este video no salió nada en este evento vamos a ver si para la otra nos sale el gato con botas y gracias y suerte para la otra